Señores, si aún permanece ingresada en el Hospital General de la Plaza de la Salud, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tras sentirse aquejada por un malestar de salud. Según la gerente de comunicaciones de la Plaza de la Salud, Dachira Martínez, la magistrada Miriam Germán se encuentra estable dentro de su cuadro clínico y evoluciona de manera favorable. Actualmente ella tiene una infección en las vías urinarias que está siendo tratada debidamente con los medicamentos del lugar. Obviamente el tema de que ella sea diabética, hipertensa, pues le complicó un poquito, pero ya se encuentra estable en ese sentido también. Ella llega un poco descompensada, ya está compensada. La Procuradora General de la República fue ingresada durante este fin de semana por padecer de hipertensión arterial y diabetes.